Hoy es momento de darles a conocer que ante la alta contaminación de humo, bruma e intenso calor que vive Villanueva y Honduras, la Comisión Ambiental de Villanueva hace el llamado a la conciencia y a parar la contaminación. La Comisión Municipal del Ambiente en Villanueva hace el llamado a la población a no seguir la contaminación en el municipio. El cambio climático ya nos afecta muchísimo y se pondrá peor si no paramos de contaminar y talar árboles. Hacemos un llamado a toda la población de Villanueva que la institución COPECO ya emitió una alerta para las lluvias que inician la próxima semana. Es necesario que todos los cauces estén limpios para evitar cualquier desastre de inundaciones o de cualquier tipo de nuestro municipio. Llamamos a la población que sea consciente que todos aquellos lugares en donde nosotros podamos limpiar, retirar cualquier tipo de residuo, lo hagamos para que evitemos cualquier desastre, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros en nuestro alrededor y en todos aquellos espacios donde podamos hacerlo, mantener limpio nuestro municipio. La zona alta de Villanueva, bueno, arroja basura hacia la parte de abajo, donde hay barrios que son ya propensos a las inundaciones. No nos ponemos a pensar el daño que le hacemos al vecino. Definitivamente, Douglas, como población debemos estar conscientes que la deforestación está causando terribles daños al centro de Villanueva, a todas aquellas zonas que están bajo en el municipio. Es necesario hacer conciencia en todos aquellos lugares donde podamos hacer reforestaciones, hacerlas porque a estas alturas pues son grandes cantidades de terrenos los que están ya sin arbustos por diversas razones se ha deforestado. Así que hacemos un llamado también para que podamos hacer esas campañas de reforestación. Desde hace 10 años se pronosticó que íbamos a llegar a estos tiempos. No creíamos, pero ahora todos lo estamos sufriendo, los que cuidamos el ambiente y peor los que no lo cuidan. Las temperaturas son exageradas. Estamos a sensaciones térmicas arriba de 50 grados. Entonces podemos ver que cada día las temperaturas van en aumento. Esta situación se vive no solo en el municipio de Villanueva o no solo en el departamento de Cortés. Ya esto está llegando a la zona occidente, en Santa Bárbara, también a la zona centro, en Tegucigalpa. Temperaturas demasiado fuertes, pero más la contaminación. También les hacemos un llamado a la población que cuando se aproximen las lluvias es necesario protegerse, ya que estas primeras lluvias vienen llenas de contaminación y por favor a los niños hay que protegerlos. Que estas lluvias no vayan a caer en los niños o en cualquier persona porque son lluvias con contaminación. Así que también llamamos a la población a que tenga cuidado con esto. Douglas Padilla les informó para Vía Visión Noticias. Siempre junto a ti.